Y así como se globalizan los ricos y se unen para extraer lo que nosotros hemos cuidado, tenemos que globalizar esa resistencia civil y cultural para proteger los territorios. Porque sea en Chile, sea en Canadá, los que usurpan el territorio son los mismos, con las mismas estrategias y los métodos que vienen utilizando. Entonces tenemos que unirnos a nivel continental para hacer ese ejercicio de resistencia.